Este fin de semana se iniciará con el cambio de tarjetas prepago por la de débito a las personas beneficiarias del programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social. Para realizar el cambio deben presentarse a la sucursal del Banco Nacional ubicada al costado norte del Parque de San Isidro del General. Personal de esta entidad financiera estará atendiendo a los usuarios este sábado 26 y domingo 27 de enero de 8 de la mañana a 3 y 45 minutos de la tarde. También se atenderá a los días 2, 3, 9 y 10 de febrero en ese mismo horario. Queremos informarles que este fin de semana y por dos semanas adicionales exclusivamente en Pérez Celedón y únicamente para beneficiarios del programa Avancemos estaremos iniciando un proceso de sustitución de tarjetas prepago. ¿Cuáles son las tarjetas prepago? Son como esta que tengo acá. En uno de sus lados dicen Avancemos y en el otro extremo dicen Imas. ¿Cuál es la intención de esta sustitución? La intención es permitir darles tarjetas asociadas ahora sí a una cuenta bancaria a cada una de las familias beneficiarias del programa Avancemos de forma tal que les permita acceder a otros servicios bancarios, que les permita tener acceso al ahorro, acceso a los registros de sus saldos, que a la vez les permitan acceso al crédito y con ello garantizar una mayor inclusión financiera de esta población a los servicios que se ofrecen desde el Sistema Bancario Nacional. Para evitar filas se han asignado citas, las cuales se pueden consultar por medio del link que usted aprecia en pantalla.